Hola muchachos y muchachas de Espíritu Riquete Joven, ¿cómo están ahí? Mate, mate riquísimo. ¿Saben qué le puse? Le puse burrito. Es buenísimo. ¿Cómo la estamos llevando? Comienzo de noviembre, extraordinario. Bueno, por acá en estos lugares. Sigue con una temperatura acá en corriente, es una temperatura, la verdad, re agradable. Es como que, así como lo describí en el otro video, una temperatura lindo, un fresquito, un calorcito, hay a media, estupendo. Así que hay que disfrutarlo. Espero que todo esté enrediente ahí. Saludos a todas las, mi promoción de Buenos Aires, a la Escuela Técnica Número 3. Gracias por estar siempre ahí mirando. Gracias a todas estas personas de espíritu muy joven que siempre están siguiéndome. Gracias también a algunas amigas que, este, bueno, que todos estos videos sirvan para hacer recordar cosas que ya tenemos. Y, este, a lo mejor pasamos y no nos dimos cuenta haciendo una clasificación de qué es lo que pasó a través de nosotros. Hoy, por ejemplo, voy a hablarles sobre algo que, una situación que ya terminó. Por lo general, a veces tenemos amigas, esto pasa mucho en la infancia, amigas muy apegadas. Y que por X causa, o porque la necesidad social, o la situación económica, o hace que te tengas que separar. Que se vaya a otro lado, ¿no? Que no lo tengas cerca. Ojo que la distancia no es un impedimento para tener una relación, ¿no? Porque los sentimientos siguen ahí. Eso con respecto a algo que terminó en una relación de amistad. También puede ser que termine una sociedad, que termine una... La conexión también con algo que estabas haciendo y ya no da para más. Por ejemplo, tú sabes, como toda nuestra pequeña edad, corta edad, que siempre hemos tenido pérdidas o desapegos de personas que hemos... Que han sido muy significativas en nuestra vida. Por ejemplo, se dice que la amistad tiene vencimiento, ¿no? Cuando se siente algo que terminó. Y bueno, hay que guardar todo lo mejor que pasó. Porque también puede ser que haya pasado algo que no haya sido muy agradable y que termine esa relación, ¿no? Entonces hay que guardar lo mejor que te ha dado y dejarlo ir. No se puede sostener, atar algo, una relación. Tú lo sabes. Y una señal, hay muchas señales que hacen que te esté dando cuenta o que si no te has dado cuenta todavía o si te acordás. Pequeños detalles que hacen que te hayan indicado ya de que una relación, una conexión con determinadas cosas ha terminado. Por ejemplo, cuando vos solamente tomás la iniciativa y el otro, por ejemplo, no se preocupa para mantener el contacto. Esa es una de las cosas. Esa es una de los síntomas de las señales que hay un distanciamiento de esa relación. Por lo general, otro señal es que después de un día, por ejemplo, de un día donde están juntos o donde asistas a un lugar donde aparentemente no te pertenecía antes, ya no te gusta, ya no te sentís feliz, ya está, sales muy cansado, agotado, otra señal que ha terminado, ¿no? Es muy simple cuando tenés una amistad donde ya no hay algo que te haga vibrar, termino. Otra es, por ejemplo, solamente cuando te necesitan te llaman. Te llaman solamente para cubrir algo o si disimuladamente para que le des algo. Y esto, ¿y esto qué hace? Esto empieza a provocar en vos tristezas, estrés. Porque es un ciclo de siempre lo mismo. Siempre está aportando lo mismo. Porque en una relación activa de amistad o una conexión con algo, una sociedad, es activo, es nutritivo. Hay un continuo dar y recibir. Y si una de las cosas está haciendo no está bueno, tú lo sabes, no hay equilibrio. Bueno, sentís que ya no puedes confiar más. Ya no, terminó. Estas personas, por lo general, tú, una de las características es que te hace sentir muy inferior también. Como que tú no valoras, que no tienes valor, como que son superiores. Te pone en un muro cuando quieres hablar o hacer algo. Siempre está como que ellos saben más. Sobresale, te ridiculiza delante de la gente. Está terminando esa relación. Y a veces nos duele mucho porque no queremos enfrentar eso. No queremos darnos cuenta porque nos duele. Y siempre hay una excusa, por lo general, para no estar cerca. O no irte, no estar al lado de la persona. También hay discusión con mucha frecuencia. Molestás. Empieza a haber mentiras. Muchas mentiras. Y también puede ser que de tu parte también, porque estás queriendo descubrir que hay algo que ya no funciona. Tu instinto no falla, no te olvides. También sacan a relucir cosas muy dolorosas. Y también hay otra cosa, donde que van surgiendo nuevas amistades. Cuando aparecen en tu camino nuevas amistades y como que se debía tu camino. Quiere decir que ya lo otro estás dejando. Esto es muy normal. No es para que uno diga, bueno, todo terminó. Pero son procesos de la vida. Son etapas. Cuando termina un aprendizaje. Y termina. Y la vida es una constante. Un constante aprendizaje. Y enseñanza también, porque tú también enseñas. El desapeo duele. Pero vuelvo a repetir. Mira toda la lista. De beneficios y de cosas lindas que te dio esa amistad. Muy profunda. Porque los amigos. Es muy profundo lo que te da, ¿no? Es extraordinario. O una situación. De una sociedad. O de algún lugar a que pertenecía. Mira lo que te ha dado. Haz una lista. Y déjalo ir. No tienes por qué volver. Necesitamos airearnos. Porque a nosotros también van a venir nuevas amistades. Como es normal. Es común. Es así. La vida es una constante. Bueno, linda gente. Que tengan un extraordinario y maravilloso día. A disfrutar de la vida. Gracias por estar ahí.